Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa de hoy, en esta mañana de la tele, y vamos a hablar de otro de los temas que les planteábamos al inicio de nuestro programa, porque se conoció en los últimos días que la Asociación de Defensores de Oficio presentó una denuncia a la Suprema Corte de Justicia en la que afirmó que hubo un supuesto incremento de abusos por parte de la policía, abusos policiales en el uso de la fuerza y en otras circunstancias, se habla de un exceso en procedimientos y de la omisión de servicios médicos por parte del sector público, los casos fueron recogidos de un relevamiento en todo el país, en la denuncia se indicó que desde que se aprobó la ley de urgente consideración se han constatado más vulneraciones a los derechos humanos en procedimientos policiales. ¿De qué trata esta denuncia? Que ya ha derivado además en otras órbitas, vamos a hablar con Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores de Oficio sobre este tema, Muraña que ya nos acompaña en un contacto con Desayunos Informales, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, muchas gracias. Buen día. Gracias a usted. Bueno, una denuncia que ha generado varias repercusiones, cierta polémica también, incluso comentarios del Ministerio del Interior y desde el Parlamento que se ha también anunciado que los van a convocar para que se brinden más detalles sobre estos hechos que ustedes han denunciado, que han constatado y que, bueno, los elevaron directamente a la Suprema Corte de Justicia, que a su vez también ha derivado el tema a ACE y también a la Fiscalía. ¿Qué es concretamente lo que ustedes están denunciando? ¿Cuáles son los incidentes que han podido comprobar y que han presentado en esta denuncia? Bueno, en primer lugar, la aclaración de que no es formalmente una denuncia. Es una puesta en conocimiento que para nosotros la terminología es importante porque ser una denuncia hubiera sido otro mecanismo. Nosotros lo pusimos en conocimiento de nuestro jerarca, que es la Suprema Corte de Justicia. O sea, nosotros también, una aclaración, no es una animosidad ni una respuesta específica para la LUC. El informe, si ustedes lo leen, no es con el objetivo de la LUC específicamente. Nosotros sí ponemos en conocimiento que hemos constatado un aumento de situaciones irregulares desde la vigencia de la LUC. ¿Pero por qué? Porque hay artículos que fueron derogados que para nosotros prestaban más garantías y que ahora dejan la situación un poco más abierta y los términos son bastante más vagos en cuanto a su determinación. Entonces, nosotros entendíamos que lo entendimos cuando fuimos a la Comisión del Senado, cuando estaba en el proceso de discusión de la Ley de Urgente Consideración. Nosotros lo pusimos en conocimiento del Parlamento cuando fuimos convocados para que dijéramos nuestra posición. Nosotros lo dijimos. Era lo que nosotros pensábamos que podía pasar. Bueno, ahora está pasando. ¿Qué me han preguntado y que creo que es importante? ¿Estos hechos pasaron siempre? Sí, pasaron siempre. Nosotros notamos un incremento de ciertas irregularidades. Entendimos que era pertinente ponerlo en conocimiento. Esta directiva asumió el año pasado. Son dos años que estamos en el cargo. Y bueno, era un objetivo estas situaciones porque entendimos que son muy graves, que no se conocen, no se llega a conocer el fondo de estas hipótesis que nosotros las vemos día a día porque hay que saber que la defensa pública, en el caso de los asuntos penales, lleva adelante más del 90% de las causas penales, lo lleva en la defensoría pública. Entonces, estamos en contacto con estas situaciones. No es una animosidad con la policía, no es una animosidad contra ACE, no es una animosidad contra el Ministerio del Interior, no. No todos los policías actúan así, no todos los médicos actúan así. Pero entendimos que era pertinente que esto salga a la luz y que la Suprema Corte de Justicia, como nuestro jerarca, tendiera redes a fin de que estas situaciones no ocurran más. Victoria, para que quede claro para las personas que nos están mirando, ¿de qué tipo de abusos son los que están viendo con mayor frecuencia? Bueno, el tema de que se haya derogado el registro de identidad, cómo se hacen en realidad las identificaciones, cuáles son las condiciones para que se proceda al registro, el tema de la puesta en conocimiento de la Fiscalía, cuando una persona era detenida, en ese caso, para investigar, se ponía en conocimiento inmediato de la Fiscalía. Ahora hay un guarismo de cuatro horas, donde de acuerdo a la gravedad del caso, en el momento que se notifica, pero se puede notificar a las cuatro horas a la Fiscalía, puede ser que esa persona resulte que no hay nada y se le da la... puede irse libremente, porque en ese caso no estaría lealmente detenida. Bueno, nosotros ponemos en conocimiento justamente irregularidades en cuanto a los allanamientos, que nos manifiestan... A mí me dijeron que era un allanamiento, nunca demostraron la orden, después nosotros constatamos que era un formulario de una inspección voluntaria, que la persona la firmó. Entonces, si la persona la firma, ¿yo cómo acredito que la persona no prestó su consentimiento? O sea, si la persona a mí me dice, era un allanamiento, me dijeron allanamiento, allanamiento. Sí, firmé, no leí. Bueno, yo tengo la firma, la Fiscalía, ¿qué me va a decir? La policía me va a decir, sí, firmó, está ahí la firma. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. La prueba. Claro, y ustedes también hablan en esta comunicación de agresiones o de un abuso de la fuerza. Hay muchos casos enfrente a niños también, en el marco de estos allanamientos que ustedes dicen están disfrazados de inspecciones voluntarias. ¿Esto ha constatado muchos casos así? Sí. Se han dado muchos casos así. Se dan porque son familias con recursos económicos muy bajos, familias vulnerables, donde el allanamiento de por sí es un acto violento, porque es un ingreso a la morada por orden judicial. Es decir, si la persona no presta su consentimiento, no es algo agradable. Estamos de acuerdo. Pero las formas de realizarlo a veces generan abuso. ¿Por qué? Porque si me rompen una puerta, me rompen una ventana, tengo niños, los niños lloran, porque están viendo que sus padres los esposan, no saben qué pasa, viene otra persona a quedarse con los niños, los niños... ¿Se entiende? Esas situaciones nosotros las vemos. Justamente ayer el doctor Juan Cereta, también en una nota que le hicieron, que le agradecemos también el reconocimiento para con nosotros, justamente contó de uno de los asentamientos, que hubo un procedimiento que le pasaba lo mismo. O sea, es algo que lamentablemente capaz que estaba naturalizado y no salía a la luz. Ustedes decían que esto ya pasaba antes, pero que ahora se incrementó. Incrementó. Ustedes dicen que no quieren, o sea, no es una crítica directa de ustedes contra la ley de urgente consideración, pero que sí se ha constatado que aumentaron a raíz de los artículos derogados en la LUC, que tienen que ver con estos casos. Exacto. Sí. No los accionamientos que ya estaban, no se modificó, por ejemplo, sino en el tema, por ejemplo, como yo les comentaba, el tema de los registros. ¿Hasta qué punto? El tema de las cuatro horas, que antes se comunicaba inmediatamente a la fiscalía, que nos parecía mucho más garantista. Ahora están esas cuatro horas donde la policía puede investigar, cuando en realidad hay que investigar a ser fiscal. Entonces, todos estos hechos entendemos que han generado, han aumentado, facilitado este tipo de irregularidades. Una de las dificultades que ustedes encuentran en esta situación, y usted lo dejaba de manifiesto, era la posibilidad de realizar las denuncias. Muchas veces son los propios detenidos, que en este caso serían víctimas de la situación, que no quieren hacer las denuncias por distintos temores vinculados a que están tratando en general directamente con la policía a la que deberían denunciar. De todas formas, ustedes han detectado, por ejemplo, que en algunos lugares en particular, en Montevideo, en el interior del país, se registren con mayor asiduidad este tipo de situaciones, para por lo menos poder focalizar el centro de preocupación. Porque una de las cosas que decían las autoridades era, bueno, díganos dónde están los problemas, o preséntennos las denuncias si nosotros actuamos así, si no es muy difícil avanzar sobre el tema. Bueno, en el interior del país, nosotros lo ponemos en el informe, es donde nosotros vemos más estas situaciones, ¿por qué? Porque las personas se conocen. A veces son ciudades pequeñas o localidades pequeñas donde todos se conocen. Entonces te dicen, no, yo no quiero denunciar porque después me vuelven a parar y me pasa esto, me pasa lo otro. En cuanto a, díganme las denuncias, nosotros tenemos evidentemente constatadas denuncias y que la Fiscalía actuó y se llegó a un resultado. Eso no hay duda. El problema es cuando no tenemos prueba. Entonces se nos cuestiona de que estamos poniendo un conocimiento de una situación sin prueba. El problema es que estamos diciendo, no tenemos prueba. Y nosotros, como yo les comentaba inicialmente, llevamos más del 90% de las causas. Creo que como operadores jurídicos y como la Asociación de Defensores Públicos, que en el caso de penal somos más de 80 defensores penales, obviamente el relevamiento no se hizo con todos los defensores, se hizo con un referente en el departamento, Canerones con varios, porque hay varias defensorías. Entonces, nosotros creo que tenemos cierta autoridad como para decir, está pasando esto, miren, queremos que no pase más. Por eso es que se comunica. El ministro Heber, el ministro del Interior, dijo que todos los operativos, los procedimientos se hacen en base a la ley de procedimiento policial, que está muy clara y que es la que está vigente. ¿Ustedes entienden que se están sobrepasando los límites de esa normativa? Sí, la ley de procedimiento policial justamente es la que reguló también que se modificó el artículo 44 sobre el registro. Y sí, realmente tenemos una ley de procedimiento policial, pero entendemos que en ciertas hipótesis se excede las atribuciones que se tienen por parte de los funcionarios policiales. ¿Ustedes se discrepan con la ley de procedimiento policial, entonces, en lo que se ha modificado? Sí, es que sí, en algunas modificaciones sí, porque es lo que rige los procedimientos y la forma de actuación. Bien, ¿van a comparecer al Parlamento por este tema? Si nos convocan... ¿Todavía no los han convocado formalmente? No, no, que yo tenga conocimiento todavía no. Bien, Victoria Muraña, vicepresidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, ha sido un placer, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estaremos atentos a lo que ocurra con todo esto. Un placer y buena jornada. Gracias, igualmente, que pasen muy bien. Hasta luego.